La candidata a la presidencia de la República de la Coalición, Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en la capital tlaxcalteca este fin de semana, confirmó el delegado en Tlaxcala, Armando Contreras Castillo. La presencia de Claudia Sheinbaum Pardo el próximo sábado 11 de mayo a las 5 de la tarde en el Zócalo de la capital de Tlaxcala, la plaza de la Constitución y estamos organizándonos ya para recibirla, consideramos la presencia de alrededor de 30 mil ciudadanos por todas las calles de la plaza de la Constitución de Tlaxcala el próximo sábado. Afirmó que la visita está confirmada y la invitación está abierta al público en general de los 60 municipios del Estado, para que acompañen a recibir a la candidata y los ciudadanos puedan escuchar el mensaje de su campaña. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores.